Bueno amigas, amigos, aquí les traigo las medidas de contorno de pecho para que ustedes puedan plisar que es la misma fórmula que se debe de usar la regla de 3 en el plisado a máquina o a mano. Mi gené, hazlo tú misma. Para que se les haga más fácil su labor, les traje aquí esta tabla de lo que miden más o menos las niñas de contorno de pecho para que sepan lo que van a plisar de tela. Les traje de 1 a 8 años. Miren, una niña de 1 año mide de contorno de pecho, o sea, todo alrededor, 54 centímetros. Pero nosotros solo vamos a utilizar la mitad, que son 27 centímetros. Y aquí aplicamos la regla de 3. Entonces lo sumamos 3 veces y nos da 81 centímetros. A esos 81 centímetros le vamos a aumentar 7 centímetros para que nos dé más holgura a la hora de bordar. Y 5 centímetros para las orillitas que quedan sin plisar y para la costura. En total nos van a dar 93 centímetros para la talla de 1 año. Estos 93 centímetros es lo que vamos a plisar de ancho de tela. Lo largo, pues ustedes se lo dan al vestido. El de 2 años mide 56 centímetros de contorno de pecho. Nosotros utilizamos nada más la mitad, que son 28. A 28 le aplicamos la regla de 3, que nos da 84. A los 84 le sumamos 7 para la holgura que le da con la amplitud, más 5 para posturas y las orillas del bordado. Nos da un total de 96 centímetros para 2 años. Y así le seguimos. A mí nunca me ha fallado esta regla y es la regla universal para el plisado a máquina y el plisado a mano. Ustedes aquí lo complementan. Tienen de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Y si quieren hacer más grandes, háganos más. Siempre utilizando la regla de 3. Esta es la regla general. Y si quieren hacer más grandes, háganos más.